Buenas tardes amigos, empezamos un nuevo programa de escenario internacional para libertad constituyente televisión y hoy tenemos con nosotros a Fulgencio de Hierro. Muy buenas tardes Fulgencio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches desde Cádiz, Marce, encantado de saludar a ambos, a Héctor. Y también tenemos a Héctor Céspedes que nos habla desde Murcia, muy buenas tardes Héctor. Buenas tardes a los dos, tanto a Fulgencio como a ti Marce. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la crisis o del desabastecimiento que tanto está en los medios de comunicación y a ver en qué, cuál es la explicación de todo esto y a ver de qué modo nos afecta. Así que Fulgencio, cuando quieras tienes la palabra. Hola. Bueno, muchas gracias Marce. Estamos aquí rompiendo el fuego, tengo el honor de romper el fuego. Bueno, evidentemente estamos viviendo estos días, no nos vamos a quedar en el plano de la descripción, pero empezamos por describir lo que estamos viendo y los antecedentes inmediatos. Bueno, estamos viendo una congestión de la cadena de servicio. Eso es evidente, unos cuellos de botella, como muy bien se ha dado en nombrar a este fenómeno, que significan que solamente un tercio de los servicios de contenedores están llegando en el tiempo previsto. Un tercio. Los retrasos son, por término medio, de una semana. Eso implica, en términos prácticos, sacar un portacontenedores enorme de 24.000 contenedores fuera de circulación en una semana. Es decir, con el 90% del comercio mundial transportado por vía marítima, evidentemente esto tiene un impacto. Si vemos los antecedentes inmediatos, pues son el coronavirus, sin duda alguna. Pero podría haber sido otro fenómeno. La cuestión es que en un momento, cuando hemos llegado a una globalización, pues resulta que un fenómeno determinado, un accidente, que también se globaliza, porque la globalización no solamente es económica, también hay una globalización vírica, pues el fenómeno este produce una crisis en la cadena de subministro. Y eso es lo que estamos haciendo. El año pasado aparece, en febrero, el año nuevo chino, que siempre es una caída en el tráfico marítimo de mercancías procedente de China, y sucede al mismo tiempo, comienza la crisis del coronavirus. En un principio no sabíamos a qué se debía la caída, o si era la suma de ambos. Después de un incremento en el tráfico de petroleros, debido a la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudí, cuando está la capacidad de almacenamiento de crudo abarrotada, pues el año pasado, después de marzo, vemos que la caída del tráfico marítimo es brutal, es un desplome, debido al confinamiento y a la caída de la demanda. Bueno, a partir de ahí se estabiliza y comienza de nuevo a recuperar el tráfico marítimo. Hay que ver que el tráfico marítimo es un factor multiplicador del PIB. O sea, el tráfico marítimo le dice exactamente, en un mundo globalizado, qué está sucediendo con el PIB, y por supuesto responde a la demanda en un mundo en el que hay un polo de producción en un sitio y un polo de consumo en otro. Bien, lo que vemos entonces es el reflejo de la crisis del coronavirus, que trae como consecuencia la crisis económica. Y vemos que China comienza a importar áridos para fomentar el año pasado, inyectar actividad dentro de sus fronteras, como hacen todos los países en infraestructura, importar áridos procedente de Brasil y comienza a exportar contenedores, pero no importa contenedores. Con lo cual empieza a haber ya en el concentrador de contenedores del sureste asiático una falta de contenedores. Y empieza a haber un incremento de precios, empieza a haber demoras, la guerra por el contenedores. Es uno de los inventos más maravillosos del ser humano en materia de transporte. Y esto es lo que nos ha traído ahora al cuello de botella, en el que, bueno, hablábamos fuera de cámara si las navieras están haciendo su agosto. Pues no, yo creo que no están haciendo su agosto, sin embargo, sí que se puede constatar que en materia de contenedores, hablamos de barcos con 24.000 contenedores de 20 pies, esto es 6 metros y pico, son muchos contenedores, una capacidad de transporte brutal, y cada vez hay barcos por tres contenedores más grandes, menos compañías. Quiere decir que cada vez están en manos de menos gente. Y estamos hablando del comercio global, del 90%. Lo cual es bastante peligroso. Bueno, eso explica un poco los cuellos de botella aquí. Hay un incremento brutal de la demanda y los suministros, por varios factores, pues se han visto ralentizados. Y desde luego, la congestión en la cadena de suministro no se resuelve en dos días. O sea que esto, con toda seguridad, nos va a afectar a Navidad, que hay un pico en la demanda. En fin, esto va un poco para meses. Y bueno, esto es así mi primera, quedándome en el plano descriptivo de lo que estamos viendo. Hay algunas explicaciones muy simplistas desde mi punto de vista que se leen en la prensa diaria. Por ejemplo, lo del papel higiénico. Bueno, cuando hay escasez, incluso aumenta la demanda. Yo recuerdo de mis tiempos e inicios en la Armada Española, cuando estaba la 21 Escuadrilla de Destructores, el Lepanto, el Ferrandis, hablo del año 1980, que se reponía papel higiénico en todos los aseos, en todos los retretes del barco. Y entonces desaparecía enseguida. Nunca había. Hasta que toda la dotación, toda la tripulación no tenía dos rollos en sus taquillas, pues no había. Claro, eso es un fenómeno real. No había papel higiénico en los barcos. Bueno, pues eso puede explicar un poco la historia del papel higiénico al principio del confinamiento. Pero yo creo que el problema que estamos viviendo es mucho más grave que eso. Esto ya es casi una anécdota. Es un poco más grave. O sea, ese sería un poquito, por mi parte, mi primer aporte en cuanto a la descripción. No sé qué piensas. Hay todo sobre esto. Yo creo que el elemento descriptivo lo has explicado perfectamente. Y estoy completamente de acuerdo. Así que no voy a añadirte ni media palabra más en este sentido. Hay una cosa que estaba pensando. Esto, evidentemente, también es un arma política, ¿no? O puede serlo. Si China es la fábrica del mundo, y o bien, como comentabas antes, que me parece muy interesante, que cuando es el Año Nuevo Chino, bueno, pues todo no se paraliza, pero cae la intensidad, China puede prácticamente obligar al resto del mundo cerrando el grifo de su producción. Esto, ¿qué tiene algún tipo de alcance o es algo real? Bueno, la pregunta es si a China le conviene hacer eso. Yo creo que también estaríamos en una situación en la que China sería tremendamente desesperada y podría aguantar el pulso muy poco tiempo, ¿no? Por la misma regla de tres, la India podría cortar, ya lo hablamos en el programa anterior, la llegada de petroleros a China, y es muy dependiente y asfixiaría a ser gigante asiático. O sea, tiene esa opción, pero no creo que sea muy realista que lo hiciera, o por lo menos no creo que fuera muy inteligente, por su parte. No, yo no veo, estoy de acuerdo con Eitor, es decir, yo no veo ahora mismo base ni fundamento para una política hostil de agresión de China al resto del mundo en el ámbito comercial. Sencillamente no le interesa. Yo creo que la acción de China va por otros derroteros. Por ejemplo, la deuda, la diplomacia de la deuda. La diplomacia de la deuda es una herramienta que China está llevando a cabo desde hace un tiempo, ¿no? De ahí que Australia esté sintiendo el peligro chino muy cerca. Es evidente que China tiene, bueno, China ya tiene una posición consolidada global. No es, hace inversiones en América Latina, en Hispanoamérica, y está generando una deuda importante de los países hispanoamericanos. Sobre todo de algunos, especialmente, ¿no? O sea, esto es así. Pero el hecho de que China se haya posicionado ya no implica que, bueno, la acción de China es una consecuencia desde el punto de vista del fenómeno de la globalización. Que no es un fenómeno puntual a lo largo de la historia. O sea, hay globalización y desglobalización siguiendo determinados ciclos, pues algunos autores dicen, desde el siglo XV. Es decir, ahora hemos vivido una globalización con mayor intensidad que nunca jamás habíamos visto en la historia. Pues los procesos de fabricación, las nuevas tecnologías, los transportes, el avance de la humanidad, el avance en el consumo. Entonces hemos visto una globalización que, bueno, que es difícil de pensar que una desglobalización que ya empieza a haber, ha empezado a haber artismos de desglobalización ya con Donald Trump, pues vaya a reponer a China automáticamente en sus fronteras. Eso es difícil de pensar. Sin embargo, sin embargo, yo creo que, que francamente, lo que estamos viendo, las crisis que vemos como consecuencia de fenómenos globalizados y que afectan directamente a la seguridad en los suministros, eso evidentemente es una consecuencia de la globalización desde mi punto de vista. Eso no, para mí no cabe duda a ningún tipo. Y que la forma de atacar esto, es decir, de asegurar, va a la redundancia, la seguridad de las comunidades o de las regiones, habría que definir que es una región, es mediante la desglobalización, pero no sin más, sino mediante la regionalización. ¿Por qué? Porque está demostrado que la globalización no aporta un beneficio a toda la humanidad por igual o más o menos igual, o más o menos igual. Mientras que hay regiones en el mundo donde la voracidad extractiva pues todavía se da ahí al máximo nivel como en África, pues en Hispanoamérica que hoy un amigo conocido de la Organización de Estados Americanos definió, volvió, no lo definió, él volvió a decir que era el patio de Estados Unidos me dieron de ganas de llamarle tú eres un Benito Juárez de la vida, eres un Benito Juárez por favor solo me falta que seas masón pero evidentemente regiones en el mundo que con la globalización no es que hayan perdido sino que han perdido aún más. O sea, antes no estaban ganando pero han perdido aún más porque viven el espolio de los polos de fabricación, el espolio de las materias primas cuando no les llega ningún beneficio. por tanto habría que ver yo creo que se avecina la deslobalización que ya la hemos visto no va a ser igual que las anteriores porque nunca se repite nunca es lo mismo en los ciclos históricos la historia no se repite eso no es cierto y quizás la solución podría ser caminar hacia una regionalización no sé qué pensáis por qué de esto luego habría que ver qué regiones de qué regiones estamos hablando pero la regionalización la relocalización de entidades productivas creo que puede ser la única solución que asegure que asegure la estabilidad y un equilibrio porque no no soy especialista en economía pero este movimiento esta esta congestión de la cadena de suministros ha traído como consecuencia un incremento de los precios y por tanto una inflación galopante es decir que es que no es solamente no es solamente que no tengo papel higiénico o sea que es es el impacto sobre nuestros compatriotas es brutal y sobre todo en países que están desindustrializados como España por la la actitud criminal de la partidocracia donde han desmantelado y nos han dejado simplemente la industria turística para ponerle copas a ingleses y alemanes esto me parece muy interesante y también se ha se ha escrito bastante lo he visto por ahí en la prensa lo de la relocalización o la la vuelta a a los países o ahora lo explicáis vosotros mejor claro si se deslocalizan empresas para producir más barato en el sudeste asiático o en el extremo oriente al haber una crisis como la actual deja de ser barato entonces realmente conviene a las economías nacionales o economías regionales que es muy interesante lo que estabas comentando realmente es conveniente para las economías nacionales esta deslocalización si ante una crisis también podemos achacar a la falta de previsión quizás pero evidentemente con con esto que comentabas del tráfico marítimo la subida de precios de los de los contenedores etcétera realmente el producto va a salir prácticamente igual lo fabriques fuera o dentro o esto las empresas cuentan ya cuentan ya con este o descuentan este tipo de 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 accidentes digamos yo creo que las empresas no pueden descontar esto es esto es pura ley de mercado es decir la propia tal y como se ha planteado la globalización según muchos autores la propia globalización tal y como la hemos vivido la última la última globalización genera debido a que que produce pues desigualdades en el mundo pues genera herramientas desglobalizadoras o factores desglobalizadores la propia globalización entonces esto es uno de ellos es decir el incremento del paro en los países occidentales y en el caso cuando sucede un fenómeno como el que hemos vivido el año pasado pues ahora vemos un incremento del precio una inflación es decir esto no revierte el beneficio de los países productores del pueblo productor esto es un problema es un problema global China sigue sigue fabricando pero es que tampoco puede hacer llegar sus productos en tiempo y forma como decimos en logística militar es decir los chips tenemos una crisis con el suministro de chips de microchips pero es que no llegan aquí de allí si salen es decir que el problema está en toda la cadena logística desde el origen el transporte y la entrega almacenamiento entrega en toda la cadena luego la propia globalización tal como la hemos visto pues genera instrumentos desglobalizados o vamos hacia una regionalización que nos lleve hacia un equilibrio en el mundo o sencillamente pues seguiremos sufriendo y además podremos sufrir mucho más mucho más porque paro inflación subida de salarios para compasar la inflación es decir todo se va de control todo se va de control y el caballo corre desbocado y no sabemos dónde nos va a llevar por supuesto eso que llaman estado de bienestar que no es el único de los estados posibles pues será lo primero que colapse si no ha colapsado ya prácticamente quería comentar varias cosas con todo lo que habéis dicho primero la paradoja de la globalización la palabra globalización te hace referencia al globo terrestre cualquiera puede fabricar en cualquier lado del mundo pero resulta que se fabrica en un solo lado prácticamente en el sudeste asiático especialmente en China y Taiwán luego con respecto a la inflación tampoco hay que olvidar es un elemento muy importante la política monetaria que ha estado siguiendo la Unión Europea y sobre todo Estados Unidos que ha inundado de dólares no sé si leí el otro día que el 40% de toda la masa de dólares que había como que la ha metido al mercado en el último año y eso como todo el comercio se mueve al final por dólares también ha generado o ayuda a generar esa altísima inflación que tenemos luego bueno lo hemos comentado fuera de cámara yo en el fondo estoy de acuerdo contigo Diego creo que la relocalización es necesaria lo que pasa es que también hay que presentar y creo que es bueno informar sobre los peligros porque no hay nada perfecto todo tiene su lado bueno todo tiene su lado malo y al final cuando uno tiene toda la información pues puede valorar mejor las cosas que pasa si la Unión Europea o España por ejemplo se pone a fabricar cosas que ya fabrica China Francia también Estados Unidos bueno ya llevan ese proceso como tú muy bien has dicho cuando llega Donald Trump llega en parte con esas promesas y Brasil se pone a hacer lo mismo China no va a dejar de fabricar lo que tenemos es entonces es un exceso de oferta que van a buscar sus mercados eso también puede generar conflictos puede generar tensión en conflictos de hecho siempre saluda con razón que una de las causas de la primera guerra mundial es eso en la competición por buscar mercados porque tenemos tanta oferta que no todos podemos vender lo que nos gustaría o lo que estamos produciendo una inflación de la oferta no es bueno la cuestión bueno eso un poco responde a lo que se conoce como la paz comercial la interdependencia pero todo esto está bien como marco teórico ningún marco ninguna teoría es de aplicación en estado puro solamente siempre hay una combinación más o menos de varias teorías yo creo que la regionalización lo que va a llevar es a una mayor equidad en el mundo sobre todo e insisto que tenemos que ver qué regiones hay pero pero por supuesto puede podemos ir hacia un intercambio comercial interregional luego si en una región efectivamente hay un polo productivo y otro polo de consumo pues eso ya eso ya es otra historia luego habría que ver las regiones insisto pero por lo menos va a llevar a un mundo un poquito más equilibrado no va a haber equidad en las regiones está claro pero cuando hablamos de regionalización no podemos seguir aplicando los parámetros del orden internacional liberal es decir no va a haber unos mercados globales como hay ahora o no debería haberlo sino que debería ser un enfoque más mercantilista o sea es el comercio en tres regiones sí que debería de estar basado en acuerdos comerciales como ahora sucede entre estados o entre organismos organizaciones internacionales como puede ser la Unión Europea o estados ese podría ser un instrumento de relación comercial entre las regiones porque si no evidentemente si aplicamos la regionalización y la relocalización de los polos de producción o la fragmentación y volver relocalizar las fábricas y aplicamos seguimos aplicando el mismo modelo global pues evidentemente creo yo ahí se me antoja un conflicto potencial pero no no es eso lo que yo creo que a lo que creo que vamos a lo que creo que vamos en términos prácticos es a fabricar microchips en Europa a lo que creo que vamos en términos prácticos y ya estamos es a fabricar mascarillas FTP2 en España que ya las estamos haciendo y a lo que creo que vamos al final es a fabricar cosas aquí que estamos fabricando allí o que están fabricando allí desde la explosión globalizadora que estamos viviendo y que debido a un fenómeno pues nos ha traído a un estado de inseguridad realmente preocupante eso es lo que eso es lo que lo que creo que es lo que nos espera ahora ¿de qué regiones estamos hablando? podemos hablar habrá quien pueda pensar la Unión Europea es una región bueno yo creo que la Unión Europea vendría a replicar o el ámbito geográfico territorial de la Unión Europea que es un tratado o mejor dicho varios tratados no solo vendría a replicar un poco el pueblo de producción pueblo de consumo camareros ingenieros de automoción en otro sitio entonces esa no es la región que yo quiero para la nación española para mi país sin duda lo que tenemos que hacer es ver en qué región nos movemos quizás la hispanidad es una región después de hablar con mi amigo Benito Juárez segundo pues la verdad es que me ha defraudado un poco me ha frustrado pero bueno somos 600 millones de personas alguno puede haber algún juarista puede haber efectivamente yo creo que la regionalización y concretamente la hispanidad puede ser una región podría ser una región quizás incluyendo a Estados Unidos pero podría ser una región es que fíjate los ingleses tienen su commonwealth y yo no 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 sé muy bien cuáles son los términos y las condiciones en las que se mueven pero evidentemente potencian sus sus capacidades ¿no? España tiene en Hispanoamérica que compartimos cultura tradiciones formas de hablar incluso que que están hoy en día muy relacionadas ¿no? la forma del habla pues por ejemplo en Cuba diferentes expresiones coloquiales pues claro al ser la última provincia de ultramar que que se independiza bueno pues quizás tenga esas esas similitudes ¿no? pero me parece muy muy interesante la generar nuestra propia globalización o sea que es nuestra propia región como como decías con con Hispanoamérica y luego por otra parte lo que comentabas hace un segundo ¿crees que España se puede volver a reindustrializar porque esto es un es un erial aquí hay yo vivo en la Costa del Sol hay camareros cajeras de de supermercados que tienen un inglés precioso que no lo tiene ninguno de nuestros gobernantes entonces son personas jóvenes que o no se atreven o por a salir de España entonces sus potencialidades como hay una expresión de las sobrecualificaciones están sobrecualificados los camareros en España y otro tipo de profesiones ¿no? bueno eso le llaman en inglés overqualified y y y bueno hay una sobrecualificación en mucho mucho en mucha gente está sobrecualificada en Estados Unidos a los overqualified no los contratan generalmente si tú si tú intentas presentar una candidatura a un puesto de trabajo como administrativo y eres licenciado en historia probablemente dirán que eres overqualified no te cogerán en Alemania ocurre lo mismo eso eso lo aplican por principio yo lo tengo cerca en la base naval de Rota lo veo de cerca bien el problema de la reindustrialización de España es un problema complejo porque en la propia Unión Europea está sucediendo lo mismo Holanda ha sido una potencia en la construcción de barcos secular Holanda en los Países Bajos pues desde Hugo Grocio y que fue uno de los padres del derecho internacional pues comienza a escribir sus teorías que no tenían otra finalidad que que los holandeses pudieran ir a a las costas de Asia a comerciar y a importar esa era 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 algo puramente con intereses comerciales y contrarios al o sea el mare el mare libero era justamente una idea contraria al mare Clausum que era lo que defendía Freitas que era un portugués un fraile portugués que estaba en Salamanca dicho sea entonces bueno esto al final en ellos han sido una potencia la construcción de barcos pero que les sucede ahora lo que les sucede ahora es que están haciendo sus barcos de guerra fuera de Holanda porque no soportan las condiciones de construcción de los astilleros holandeses que sucede en España que hemos sido una potencia de construcción de barcos también tengo que recordar que el Santísima Trinidad creo que se hizo en Cuba en Cuba ahora ya Cuba no tiene astilleros era el barco más importante que acabó en la batalla de Trafalgar pero que hacemos nosotros con la industria de construcción naval marítima cogemos a Navantia a través de la Armada Española se le produce una inyección de recursos importantes y así mantenemos la industria naviera al mismo tiempo nos denunció Holanda de hacer dumping es decir de ofrecer servicios por un precio inferior al coste y eso como se equilibra a través de los presupuestos generales del Estado sobrevalorando la facturación de la Armada Española esto no estoy descubriendo ningún secreto esto es así entonces Holanda nos llevó a la comisión de competencia de la Unión Europea y nos denunció con toda la razón y entonces hubo un tope en España de de trasvaso trasvase de de recursos del Estado a Navantia entonces Navantia a Bazán y Zarta bien y en esas estamos pero es que no podemos competir con la industria naviera con la industria de construcción naval de Corea del Sur porque es que allí cobran los trabajadores 600 euros al mes pero si es que un soldador español muy bueno a lo mejor estaba cobrando 3.500 4.000 euros al mes un soldador en un astillero es decir esto es esto es un problema real o sea reindustrializar no es fácil no es fácil pero lo que está claro es que luego además hay un factor contrario a la reindustrialización en España que es que la Unión Europea no nos va a dar fondos para reindustrializar nos puede dar fondos para otra cosa pero no para reindustrializar es decir podemos ver por ejemplo en materia de pesca la flota pesquera de España es de las más importantes del mundo pero cada vez lo va siendo menos primero le hemos dado la soberanía en cuestión de pesca a Bruselas lo cual es terrible y entonces vemos como armadores nuestros en el sector pesquero están abanderando pesqueros de larga distancia pesqueros de altura con banderas de terceros estados ¿vale? y están haciendo soslayando ahí un poco el tema de la negociación de licencias en terceros países o sea la Unión Europea nos supone ciertamente algo de estabilidad pero por otro lado puede ser un factor de dificultad a la hora de reindustrializar por eso digo que habría que repensar un poquito el tema de la regionalización y está claro que España se debe de reindustrializar de alguna forma eso es evidente si para eso tenemos que bajar los salarios y tenemos que vivir un poco más ajustados pues tendremos que hacerlo pero yo quisiera saber en qué están pensando los gobiernos de la partidocracia que nos asfixia y que nos reduce a menos testigos mudos a la nación española sin representación ninguna cuando piensan en modelos energéticos cuando piensan en modelos económicos cuando piensan en modelos de industrialización de España ¿están pensando en la nación española? porque yo francamente no alcanzo a verlo ¿están pensando cuando hablan de un modelo energético si es que hablan de ello que las empresas nuestras van a tener que las fábricas van a tener energía disponible en cantidad y precio competitivo como por ejemplo en Francia está hecho por ley ¿lo están pensando? en Francia el 70% de la electricidad procede de la energía nuclear quiere decir que responde a los requisitos de la ley francesa los franceses tienen electricidad a un precio competitivo y en cantidad suficiente y las empresas eso es lo que hay que pensar entonces para reindustrializar España habría que hacer habría que pensar una serie de modelos enfocados en la nación española y no en otra cosa sino en la nación española y sus intereses y eso lo está haciendo la partidocracia que no nos representa a nadie nada más que a los partidos hombre por lo que se ve no y la nación española puede hacer algo para impedir esto puede para decir no usted ahora se va no no lo puede hacer porque la nación española no elige a nadie es una de las cuestiones evidentemente nuestros principios en el MCRC diríamos que son multidisciplinares multidireccionales omnidireccionales afectan a todo porque son principios y afectan no solamente a la representación puramente dicha sino a todo lo que se deriva de ella y nuestra seguridad la reindustrialización la seguridad energética la seguridad humana todo depende de eso porque si no nos iríamos otra vez a la ciudad de ese estado o a vivir en una anarquía total lo cual no es posible no sé qué pensáis de esto último pero la verdad es que yo creo que la verdad es que si es posible la reindustrialización pero todo pasa sin duda por una revolución pacífica donde la nación española tome las riendas es decir ¿en qué están pensando esta gente cuando piensan en modelos? ¿en qué están pensando? ¿están pensando en la nación española? ¿en las fábricas? ¿las empresas que están las fábricas que están cerrando porque no soportan el coste del suministro energético? ¿están pensando en ellos? ¿o están pensando en mi calefacción en la sierra de Grazalema de Cádiz que no resulta tan problema? es que las élites políticas españolas que son élites extractivas viven alejadas absolutamente de la sociedad ¿os acordáis en la legislatura de Zapatero que le preguntaban ¿cuánto costaba un café en un bar? ¿os acordáis de aquello? entonces si no sabes lo que cuesta un café en un bar pues yo que sé pues decir uno veinte uno treinta equivocar o dejar un margen de diez céntimos pero no tener ni idea de lo que cuesta un café esto es lo que demuestra es que viven en otro en otro planeta ellos tienen viven en un mundo diferente al nuestro y un apunte antes de pasarle la palabra la palabra que se supone que el que debe hablar menos soy yo me ha parecido muy interesante cuando has hablado de Corea del Sur que ahora es el astillero del mundo yo sé que España era uno de los más importantes con la empresa nacional Bazán y todo esto de los países con más producción de barcos pero no hace mucho vi una cosa en televisión donde resulta que traen trabajadores pues no sé si de India o de otros países a Corea del Sur en condiciones infrahumanas a trabajar ¿no? entonces librar unas pocas horas a la semana turnos de prácticamente 24 horas y entonces claro así puedes sacar la producción que quieras adelante con precios bajos pero estamos atentando contra nuestra propia especie ¿no? ese tipo de de trabajo parece que o pudiera parecer que han desaparecido del mundo pero no igual que lo que comentabas antes ¿no? de las las economías occidentales extractivas que no son otra cosa nada más que la consecuencia de los imperios extractivos del 19 ¿no? España no fue un imperio extractivo pero ahí tenemos al imperio británico que creo que se sigue llamando así o sea iban simplemente a por las riquezas ¿no? no dejaban nada a cambio ¿no? entonces Aitor se me han quedado muchísimas cosas en el tintero voy a intentar hacerlas en orden en primer lugar los liberales son expertos en descubrir mediterráneos y cuando cuando digo esto es porque la muy liberal Reino Unido o los muy liberales de Estados Unidos siempre han sido proteccionistas cuando le han convenido y han sido muy de libre comercio cuando le ha convenido pero es que eso ha funcionado siempre eso ha funcionado siempre por eso me refería a lo de la relocalización y además lo uno a eso último que ha dicho de que dices la Unión Europea no va a dar fondos a España para que se reindustrialice claro que no porque no le conviene a Alemania porque no le conviene a Francia ¿le conviendrá a Estados Unidos que México se industrialice de una forma que pueda mejorar las condiciones de vida y convertirla en la potencia media o una gran potencia? desde luego que no y por mucho que se regionalice o que se intente regionalizar siempre van a haber los que ya están arriba la política pragmática que se mueve por interés y mucho más y tú lo sabes mucho mejor que yo en política internacional y esta es la cruda realidad van a intentar evitar por alguno u otro medio que el Congo por ejemplo se industrialice o que Irak se industrialice o que Argentina se industrialice por tanto es un tema muy delicado yo estoy de acuerdo contigo en lo de la relocalización pero es un tema muy complicado y siendo realista es muy difícil aparte de las elementos que tú has nombrado perfectamente sobre la necesidad de industrializar España que quizás en el tema de la tecnología pueda ser un cambio con respecto a la hispanidad la hispanidad desde luego es una región cultural lo que pasa es que no sé yo si sería capaz o tremendamente efectivo una región económica teniendo en cuenta la inmensidad que es la hispanidad la comunicación es especial para eso hay un charquito que nos separa pero es que entre Argentina y México también hay un trecho un trecho bastante grande estoy hablando de memoria imperio estos son matices porque soy un poco qué sé yo imperio extractivo es todo imperio otra cosa que sea solamente extractivo pero todo imperio al final es extractivo el español también lo fue lo que pasa es que no solamente fue un imperio extractivo fue muchas más cosas y otros imperios como tú has dicho Marte pues fueron pura y únicamente con el fin de extraer y no de aportar ciertas cosas aunque discursivamente sí que sí que lo dijeran y terminando por lo que más nos interesa estoy de acuerdo con vosotros al final las eleites políticas españolas en una partidocracia bueno las eleites políticas siempre miran por sí mismas lo que ocurre es que en una partidocracia como no hay elementos ninguno de control pues no necesitan fingir o mostrar cierta cierta apariencia o es una apariencia muy laxa entonces como no te eligen directamente los ciudadanos tu puesto no depende de los ciudadanos por tanto puedes seguir mirando solamente a ti y a los tuyos y a esas redes clientelares que nombran nosotros aquí yo creo que es importante poner de manifiesto que aunque nuestro el objetivo de nuestro programa es el escenario internacional todo tiene su relación porque al final hemos de ver la cuestión de dentro hacia afuera y eso es así también lo que sucede allí nos afecta aquí el eje el eje interior exterior está claro el continuum está claro pero al final al final está desde dentro hacia afuera y si dentro no tenemos un sistema sano dentro no tenemos un sistema el único sistema que es la democracia formal que asegura la representación nunca podremos estar si dentro no estamos así nunca podremos estar fuera esa es la realidad después no quiere decir que sea la panacea para estar fuera de maravilla siempre pero tendremos el control la nación española para decidir lo que somos dentro y así poder optar a lo que queremos hacer fuera entonces voy más allá ya no el control voy a ir a lo más bajo la capacidad de control exactamente porque este sistema es el de todos los posibles es el más débil desde el punto de vista exterior yo siempre pongo el mismo ejemplo una buena noche Merkel llama a Rajoy llama a Zapatero y la sacrosanta constitución que no se podía cambiar se cambia no sé si fue al día siguiente o dos días después dos llamadas de Merkel ese artículo se podía haber cambiado a cualquier otra cosa o quien sabe qué yo no sé realmente no sé a qué estamos esperando los españoles porque yo incluso escucho muchas veces y a mí me duele muchísimo porque yo tengo un sentido de la tradición muy arraigado tengo siempre presente a mis ancestros mi familia pero no solo familia no solo a mis ancestros de consanguinidad sino los que nos unen a nosotros tres y a toda la nación es cuando escucho algún señorito que todavía los hay que habla de que bueno en el fondo eso que tú dices España no España necesita mano dura la gente eso es lo que decía el presidente de los Estados Unidos que reconoció el régimen de Franco bueno los españoles necesitan mano dura de una persona autoritaria o dictador como el general Franco es que no pueden vivir de otra manera eso es una ofensa tan grave a nosotros mismos que resulta insoportable yo no entiendo como a qué estamos esperando no lo entiendo a qué estamos esperando para decir basta ya sin ninguna violencia no participamos más fuera marchaos fuera de ahí iros a vuestra casa no queremos matar a nadie no queremos la guillotina no queremos nada queremos un proceso constituyente eso es lo que queremos y queremos una separación de poderes en origen y queremos una democracia formal y eso es lo que queremos y os vais ya fuera de aquí no sé a qué estamos esperando no sé a qué está esperando la nación española porque es que nos matan físicamente ocultan los cadáveres hacen lo que les da la gana la industria política es la más rentable de España aquí estamos nada más que pagando esa es la cuestión entonces ¿cómo queremos estar bien fuera? ¿cómo queremos estar bien en el concierto internacional en el escenario internacional? es imposible estamos al albur del hegemón de turno que viene aquí el señor Kissinger que bueno como diría algún gitano de mi pueblo a los que quiero mucho un dolor miserere le tendría que haber dado pues viene aquí y nos impone el yugo no el yugo las flechas de Isabel la Católica no el yugo de la esclavitud y de la servidumbre a la nación española y a nuestros hijos porque estamos al albur de los demás y además con la connivencia de los traidores interiores entonces ¿cómo vamos a estar bien fuera si no tenemos si no estamos bien dentro? es imposible y no sé ciertamente nosotros no vamos a cejar en el espeño queridos amigos y compatriotas eso está claro Marce y Aitor nosotros estamos aquí y estaremos aquí siempre porque hacemos esto porque estamos convencidos porque nos ha seducido esto y no y no lo podemos soltar ni lo vamos a soltar nunca al no ser una nación fuerte en toda su diversidad porque hay una cosa que para mí está muy clara la artificialidad del Estado ha convertido las relaciones entre nosotros entre los españoles de cualquier signo de cualquier color nos ha convertido en adversarios pero artificialmente si os acordáis en los primeros meses de la pandemia todo el mundo ayudaba los taxistas iban a los hospitales todo el mundo era voluntario para ayudar a todo el mundo había división o sea a alguien se le preguntaba yo a usted no le llevo en mi taxi porque es usted de izquierdas o es usted de derechas o sea ahí es donde se ve si hay vitalidad en 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 la nación y yo creo que es es una empatía nacional cualquiera que de cualquier país que estuviese en uno de nuestros hospitales pues era igualmente atendido por sus propios compatriotas esto si es real lo que no es real es la artificialidad del Estado cuyo único objetivo es su permanencia y la permanencia de los soberanos de turno lo que pasa es que ahí creo que se mezclan varias cosas el tema de la ideología que nunca va a desaparecer independientemente del sistema político no hay que olvidar que en Estados Unidos que aunque no es lo que nosotros proponemos es lo que más se parece a lo que nosotros proponemos el sistema político no las leyes que tienen sino el sistema político también tiene un problema muy grave ideológico lo que pasa es que eso bebe de raíces muy profundas en el que tenemos que empezar a hablar ya de religión porque las ideologías no dejan de ser una especie de sustituto de religión pero eso quizá para otro programa o para otros cinco programas porque da para mucho ¿en qué estamos pensando? ¿en qué están pensando estos que gobiernan? no sé en qué están pensando en materia energética en fomentar nuestra dependencia exterior ¿cuántas generaciones han de pasar para ver que lo que ellos dicen es lo cierto? ¿quién va a pagar el tema de la energía limpia? la vamos a pagar nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos y luego ya veremos mientras que los franceses hacen su agosto su invierno mejor dicho con nosotros con sus centrales nucleares esa es la realidad es la realidad tanto en el ámbito que hemos descrito en un principio que es el marítimo como en todos los ámbitos y evidentemente el nexo el continuo en exterior interior está claro lo hemos dicho dos veces y por tanto si no tenemos dentro un sistema representativo auténtico una democracia formal y no tenemos una sociedad civil fuerte una nación cohesionada fuera estamos al albur de lo que sucede fuera y eso atenta contra nuestra seguridad todas las seguridades seguridad humana en general pero seguridad energética seguridad económica seguridad alimentaria seguridad sanitaria todo tipo de seguridad y esa es esa es la realidad que la nación española debe de empezar a tomar conciencia a tomar conciencia y a reaccionar y decirles váyanse ustedes de ahí fuera de ahí y se acabó o sea y se acabó la única manera que tenemos de hacer eso es no participar por supuesto y es lo que proponemos desde el MCRC que es la rebeldía suprema no el salir a la calle a quemar contenedores que eso es solamente propaganda y testosterona la verdadera rebeldía inteligente es la de quedarse en casa el día de las votaciones para indignados eso es para indignados nosotros nosotros no estamos indignados más o menos sabemos por dónde van las cosas eso decía Antonio García Trevijano nosotros no estamos indignados no somos indignados y otra cosa que decía don Antonio no tenemos miedo no somos valientes el valiente tiene miedo y lo supera pero nosotros no tenemos miedo me encanta la cita esta de Antonio García Trevijano porque en las críticas que hacemos Santiago Balmesilla que es un gran intelectual sí de eso no hay duda su opción política es otra cosa pero es un gran intelectual citó Antonio García Trevijano diciendo toda crítica es destructiva el resto es asesoramiento la crítica nuestra es destructiva que quede claro toda crítica nuestra es destructiva claro no hay crítica constructiva por nuestra parte lo que queremos es destruir esto no reformarlo es que no admite reforma exactamente no estamos para asesorar cómo se reforma esto cómo se cambia no no esto es la cuestión es es que se vayan ya pero que se vayan que se vayan ofenecemos no hay más pero bueno yo creo que llevamos ya un ratazo que se nos ha ido como siempre el tiempo nos vemos en la en la siguiente para mí ha sido un placer Fulgencio de verdad compartir contigo Aitor un inmenso placer y me lo paso estupendamente y espero que a nuestros oyentes y seguidores pues les haya servido de algo en nuestra charla así que nada me despido hasta la hasta la siguiente ocasión y os mando un abrazo y a nuestros seguidores también muchas gracias igualmente permíteme hacer una recapitulación rápida porque hemos hablado de muchas cosas y cuando hablamos de muchas cosas esto puede parecer un poquito tal bueno hemos analizado ciertamente en bloques hemos descrito la situación de la congestión en los suministros hemos visto que eso es un reflejo de un fenómeno que es un fenómeno accidental pero que evidentemente pues pues ha sucedido en un marco determinado que es el de la globalización por tanto hemos visto que eso afecta directamente a los suministros y a la seguridad a las diferentes seguridades de los diferentes pueblos al provocar un pueblo de fabricación en un sitio y por los de consumo en otros y los cuellos de botella pues evidentemente que se están dando en el tráfico con una semana de retraso en contenedores por tímido medio pues sin duda van a afectar y sobre todo en algunos elementos realmente esenciales como microchips y demás también hemos visto la globalización y la desglobalización que parece que ya ha arrancado y un potencial escenario que puede ser la regionalización y que algunas regiones de referencia porque la Unión Europea sencillamente pues supone un impedimento en nuestra opinión sobre la potencial reindustrialización de España que es absolutamente necesaria pero sobre todo las cosas hemos dicho que volvemos otra vez a que la causa de los males de la nación española la partidocracia que nos asfixia si no tenemos algo nuestro fuerte dentro no podemos estar fuera bueno yo me despido Marce con un abrazo fuerte a vosotros dos le paso la palabra a Hitor para su despedida es un placer hoy estar con vosotros de nuevo tenemos sin duda este 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 programa de escenario internacional creo que espero que consiga el interés de la gente que nos ve procuramos hacerlo de todo corazón y con el máximo rigor que nos es posible Hitor como siempre un placer estar contigo Fulgencio y con Marce que creo que es mi segunda vez pero ha sido dos veces muy placenteras así que un saludo fuerte a vosotros dos y a todo el mundo bueno pues muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!